Esto es una vergüenza internacional. Para cualquier estudiante de derecho que haya seguido un cursito de derecho internacional público, sabe que un Estado soberano, soberano, se somete voluntariamente y soberanamente a la jurisdicción internacional. Y cuando incumple lo que la jurisdicción internacional le dice, significa que ese país no tiene palabra, no tiene credibilidad internacional. Ayer la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho eso. Nos ha dicho eso en blanco y negro. Y ha dicho que el Estado peruano ha desacatado las resoluciones de la propia Corte, en los casos de la captuta Barrios Altos y las sucesivas supervisiones de sentencia, al declararse en absoluta rebeldía.